A través de un decreto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta busca con medidas preventivas evitar el rebrote del COVID-19, que consisten principalmente en impedir aglomeraciones en plazas comerciales, transporte público y mercados. Se aplicarán sanciones por no acatar disposiciones. El mandatario estatal llamó a los poblanos a cooperar para administrar las vidas de manera ordenada y con protocolos a fin de evitar que la pandemia genere un desastre.